Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria de los montes mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles Como pompa de jabón Me gusta verlos pintarse, de sol y grana al volar Bajo el cielo azul temblando, súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques hoy se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Cuando el jilguero no quiere cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Y no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti hay tormento en mi dolor, la esperanza de mi amor. Te la llevas al fin, sin ti no hay clemencia en mi vivir. La esperanza de mi amor, te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti hay tormenta en mi dolor, la esperanza de mi amor. Te la llevas al fin, sin ti es inútil vivir. Como inútil será el quererte olvidar. Quiero hacer algo bien aquí, improvisar con los amigos. Quiero dedicarles en especial a un gran amigo mío que está allá en la mesa número 6. Una canción que a él le gusta mucho. Vamos a improvisar aquí con nuestros amigos también, recordando esto. Pueblo mío que estás en las colinas. Vendido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son mi triste compañía Fue lo mío de determinada alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana será Y será, será lo que será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Casi todos vosotros partirán después de yo Lo siento porque amaba la agradable compañía Oh, pueblo mío, te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana será La niña de mi pueblo llorarás Amor mío, te dejo mi sonrisa Amor mío, te dejo mi sonrisa Amor mío, te dejo mi sonrisa Que fue la fuente de un amor primero Amor, te lo prometo Como y cuando no lo sé Amor mío, solo sé que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Por las noches mi guitarra solitaria sonará Y una niña de mi pueblo llorará Por la tarde mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se sabrá Y una niña, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿A dónde irás? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás hablar de amor? ¿A quién tendrás a tu alrededor? ¿Y dime a quién? ¿A quién besarás? Jamás te olvidaré, te lo puedo jurar Jamás me cansaré por ti de llorar Jamás me cansaré Te lo puedo jurar Jamás me cansaré Por ti de llorar Por siempre esperaré Que vuelvas a mí Y hasta que llegue el fin Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré ¿A dónde irás? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás hablar de amor? ¿A quién vendrás a tu alrededor y dime a quién, a quién besarás? ¿A quién vendrás a tu alrededor y dime a quién, a quién besarás? ¿A quién vendrás a tu alrededor y dime a quién, a quién besarás? ¿A quién vendrás a tu alrededor y dime a quién, a quién besarás? Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón con la dulce y total renunciación y cuando ese milagro realice el prodigio de amarse hay campanas de fiesta que cantan en el corazón A pesar de todo, de todo lo que yo pasé todavía lamento el día cuando te perdí a pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar todavía te amo y por ningún minuto yo te pude olvidar todavía te amo y por ningún minuto yo te pude olvidar a pesar de saber que vivimos los dos un amor dividido y todo lo que todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrido para no hacer sufrir a quien vive conmigo a pesar de saber que vivimos un día que vivimos un día un amor dividido sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más lindo, fue la cosa más linda que a mí me sucedió a pesar de saber que vivimos los dos un amor dividido y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido sin embargo mi amor haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. Cuando tú te hayas ido volverán las sombras cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas evocar esa idilio como en las tibias horas cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba donde una tibia tarde me acariciabas todo te buscará mis besos te buscará mi boca te buscará mi boca me acariciaré en el aire tu dulce olor a rosas cuando tú te hayas ido me envolverán me envolverán me envolverán las sombras y en la penumbra vaga y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba donde una tibia tarde me acariciabas todo te buscará mi boca te buscará mis besos me acariciaré en el aire tu dulce olor a rosas cuando tú te hayas ido me envolverán me envolverán las sombras subleme añoranza guarda el alma mía y trae la tristeza en mi soledad piensa en el futuro ya sin esperanza porque en la distancia tú me olvidarás y en tu cabecita guardas toda vida algo de la dicha de nuestro querer piensa en el futuro ya sin esperanza al sentir la ausencia de tu dulce ser porque dejaré de adorarte siendo tú la dueña de mi corazón podré sucumbir tal vez al sentir la ausencia de tu dulce amor si en tu cabecita guardas guardas todavía algo de la dicha de nuestro querer piensa en el futuro piensa en el futuro que en tu cabecita podré sucumbir tal vez Faje carasauri de cunucumí Faje carasauri de cunucumí Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los montes mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles Como pompa de jabón Me gusta verlos pintarse de sol y grana al volar Bajo el cielo azul temblando súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción Hace algún tiempo en ese lugar Donde los bosques hoy se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Cuando el jilguero no quiere cantar Cuando el poeta es un poeta Cuando el poeta es un peregrino Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti hay tormento en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas al fin Sin ti no hay clemencia en mi vivir La esperanza de mi amor te la llevas al fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Sin ti hay tormenta en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas al fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Quiero hacer algo bien aquí improvisar con los amigos Quiero dedicarles en especial a un gran amigo mío que está allá en la mesa número 6 Una canción que a él le gusta mucho Vamos a improvisar aquí con nuestros amigos también recordando esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video